¡Es un Bunga creíble! ¡Conmigo, Bunga! ¡Y conmigo, uno! ¡Hoy vamos a ver quién es más comelón que yo! ¿Un murciélago? Comen mucho para su tamaño, pero necesitamos un animal grande con gran apetito. Los hipopótamos son comelones. Bien pensado, ¿o no? Pero necesitamos a un competidor que ame su gravidez tanto como yo el bosque. ¡Ya sé! ¡El oso! ¡Es una gran bestia a la que le gusta darse festines! Así que ya tenemos a los dos contrincantes campeones, pero solo uno puede ser el campeón final. ¿Quién es el más comelón? Para empezar, el hipopótamo va a la cabeza. ¡Es gigantesco y necesita una tonelada de alimento! Los hipopótamos son muy grandes, pero eso no los hace lentos. Aunque en general pesan 150 kilos, pueden ser más veloces que los humanos. ¡Pero mira al oso! El hipopótamo será rápido, pero mira cómo se lanza el oso por su comida. ¡Es imparable! La hora de la comida es importante para los osos, en especial cuando se preparan para hibernar en el invierno. Para entonces, necesitan nutrirse el doble. ¿El doble de comida? ¡Doble oportunidad de ser el ganador! ¡Ahí está de nuevo el hipopótamo y se ve hambriento! Los hipopótamos pueden comer hasta 50 kilos de hierba al día. ¡Sukazama! Por eso tienen la boca tan grande. Así es, Bunga. Y la boca no es solo para masticar. La abren al máximo para ahuyentar a sus depredadores cuando se sienten amenazados. Parece que ese oso trata de sacar al hipopótamo de la competencia. ¿Qué decides, Bunga? ¿Quién es el más comelón? ¡Ja! Felicidades oso, eres sin Bunga creíble. Oh no, tendrás que decírselo a Bestie. No soporto darle la mala noticia. ¿Captaste? No soporto porque el ganador es el oso. Sí, capté, aunque creo que le ahorraré a Bestie el juego de palabras. Gracias por jugar y gracias a ti por vernos. Hasta la próxima en... ¡Es sin Bunga creíble!